¡Alegría! Empújala, se bala pa'l rincón Empújala, empújala Y dale un apretón Empújala, empújala La tienes que besar Empújala, empújala Y hacerla suspirar ¡Ja, ja, ja! Carita con carita Ombligo con ombligo Cerrando los ojitos Moviendo la colita Carita con carita Ombligo con ombligo Cerrando los ojitos Moviendo la colita Empújala, empújala Que se puede escapar Empújala, empújala La vas a enamorar Empújala, empújala Empújala al rincón Empújala, empújala No pierdas la ocasión ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Carita con carita Ombligo con ombligo Cerrando los ojitos Moviendo la colita Carita con carita Ombligo con ombligo Cerrando los ojitos Moviendo la colita Empújala, empújala Llévala pa'l rincón Empújala, empújala Y dale un apretón Empújala, empújala La tienes que besar Empújala, empújala Y hacerla suspirar Empújala, empújala Carita con carita Empújala, empújala Cerrando los ojitos Empújala, empújala Moviendo la colita Empújala, empújala Así es como me gusta mamá Empújala, empújala Carita con carita Empújala, empújala Ombligo con ombligo Empújala, empújala Cerrando los ojitos Empújala, empújala Moviendo la colita ¡Ejé! ¡Oso!